La magia de los colores se tomará la feria artesanal, la cual se desarrolla en el marco de la feria de Manizales en el mes de enero. Esta edición 45 de la feria agrupa a más de 300 artesanos nacionales e internacionales. El país invitado a Turquía, con todo su colorido, con toda su belleza artesanal, vamos a tener el mall de comidas con aproximadamente 40 establecimientos de sal, de comida de sal, de dulce, licores, bebidas, cafés. Tendremos un pabellón especial de comunidades indígenas que nunca han venido a la feria y que traen sus productos artesanales patrocinados por el Ministerio de Cultura y vamos a tener actividad cultural. La feria se desarrollará del 5 al 15 de enero del año 2018 en Expoferias.